Lo que los participantes tienen en sus amobares son unos deliciosos cuyes. Lo que van a preparar esta noche con esos cuyes es... Picante. Cuy chactado con capchi de habas. ¡Buenazo! Cuy chactado con capchi de habas. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Cuy chactado con capchi de habas. Nunca he comido antes. O sea, he comido cuy como chicharrón, creo, pero eso es cuy chactado. No, no. Les voy a explicar cómo hacer el cuy chactado. Lo primero que vamos a hacer es hacer una marinada para este cuy. Primero denle una lavadita para quitar cualquier resto de sanguasa. Las sanguasas son los jugos, la sangre que queda a veces en el mismo samobar. Quitemos ese exceso de sanguasa, enjuaguemos bien el cuy y lo vamos a sumergir en una marinada. Sugiero que primero hagan la marinada y después introduzcan el cuy para que no estén probando marinada con cuy crudo. Entonces, lo primero que hacemos es poner abundante chicha de jora. No es esta chicha de jora dulce que es para tomar, sino es una chicha de jora más ácida. Les sugiero que la fortifiquen un poquito con un poquito de vinagre tinto para que sea un pelito más así todavía. Pasta de ajo, hierbabuena, pasta de ají panca, sal, pimienta y comino. Y mezclamos toda esta marinada. Buen punto de sal porque estamos trabajando con elementos ácidos que bajan el punto de sal. Y ponemos ahí el cuycito entero para que se marine bien con esta marinada. Procuremos que sea el mayor tiempo posible. Mientras esto se va marinando, vamos a preparar el enharinado con el que lo vamos a cubrir. Los cuys chactados usualmente tienen una costrita crocante de maíz de cancha chancada en batán o de harina de maíz. En este caso vamos a mezclar las dos cosas. Cancha licuada, procesada. Sugiero que no la procesen hasta que esté hecha polvo, sino que tenga un poco de textura. Le va a dar un crujiente muy agradable a esta preparación. Y harina de maíz. Un puntito de sal y mezclamos eso y lo dejamos en una bandeja. Una vez que sientan o se den cuenta que el cuy ya se marinó. Estamos trabajando con elementos ácidos. Se va a opacar la carne. Va a parecer que está medio cocido, como lo que pasa cuando haces un ceviche con el pescado. Una vez que esté ahí, quitamos el exceso y lo pasamos por esta mezcla de harina de maíz y cancha triturada. Y lo vamos a freír a 160 grados. Usualmente freímos a 180, ¿no? Vamos a empezar a 160 y podemos llegar hasta 180. Pero de esa manera no se nos va a dorar tanto la costra sin haber terminado la cocción. La cocina es una ecuación. Tiempo-temperatura. Estamos bajando un poquito la temperatura del aceite para alargar el tiempo de cocción y poder cocinar a corazón. Todo este cuy que está con huesos. Los huesos siempre aletargan las cocciones. ¿Cómo saber que está cocido? Con un palito, pinchan en la zona de las piernas, por ejemplo, que son las partes que tienen más carne. Y fíjense si sale sangre. Si sale sangre, le falta. Tiene que salir suero, líquido transparente. Y listo. Están listos para servir con la guarnición que Nelly le va a explicar. Chicos, para el Cachi de Abas, lo que vamos a hacer primero son cuatro pasos. Paso uno, un clásico aderezo amarillo. Aceite, cebolla picada finamente, ajo, pasta de ají amarillo, pasta de ají mirasol, punto de sal y pimienta. Que dore muy bien este aderezo. Y cuando esté bien doradito, ya bien matadito, vamos a agregar agua. Agua suficiente para cocer los siguientes elementos. Le vamos a agregar papa picada en cuadros, como la que utilizaron para el chupe de quinoa. Y choclo en rodajas nuevamente. En este momento, en este paso, vamos a agregar una ramita de guacatay. Así como hicieron con la hierbabuena, una rama solo para dar aroma y sabor. Y luego la vamos a retirar al momento de servir. Que hierva por unos diez minutos, tanto el choclo como la papa picadita. Y en este paso tres, vamos a agregar las habas peladas. Van a tener que pelar y agregar las habas peladas. Menos Ivana, por supuesto, que ella se ganó el beneficio. Así que simplemente agrega sus habas. Unos diez minutos más de cocción. Y vamos a terminar echando leche evaporada, queso picadito y guacatay finamente picado. Debería quedarles de la textura más o menos de un locro de zapallo. Esta es más o menos la textura del cacho. Y listo. Y listo, señores. Otra preparación andinamente sencilla. 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 Peláez, entonces ven cocina tú. Te presto mi cocina. Bien, señores. Atentos. Información importante. Para la preparación de dos porciones, vamos a tener exactamente 60 minutos. 60 minutos. Está bien, señores que nazis. 70 le vamos a dar. ¡Ahora! ¡Qué lindo! Pero no crea que es por la presión que usted me esté ejerciendo. Es porque me habían dicho 70 y yo había escuchado 60. 70 minutos. 70 minutos. En 70 minutos podría hacer el cuy chactado, el capchi y todo. ¡Por favor! Bien, señores. Esfuércense. Está de más decirles que una persona, uno de ustedes o una de ustedes se irá hoy para siempre de esta competencia. Recuerden que son dos porciones de cuy chactado con capchi y de habas. Recuerden. Bien. Bien. Buena suerte a todos. Y ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Esa es la actitud! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! Tengo que estar ordenada, tengo que organizarme con los tiempos, tengo que tener bandejitas para todo, como dijo Yacomo, así que concéntrate, enfócate Ivana, tú puedes. Oye, lleva leche, lleva leche el capchi. ¿Sí? ¡Claro, me! Ya fue calza. Lechita lleva, pero creo que evaporada. Queridos jurados, qué platito, ¿eh? Este es más difícil que el anterior. Sí. Significativamente. Significativamente. Además, tienen que trabajar con el cuy, que además ha generado algunos problemas en esta cocina, ¿no? Es una proteína que ninguno de los que está acá la trabaja con frecuencia o la ha trabajado antes. Y además, el capchi también es complicado. O sea, es bastante más difícil que un chupe de quinoa. Les ha complicado un poco la situación. Ivana comentaba que ella a su hijita le hacía un concentrado de cuy en algún momento, pero lo hervía. Lo hervía como cual sopa, ¿no? Un cuycito hervido. Sí. Tancha, harina de maíz. Harina de maíz. ¿Quiénes creen que tienen más posibilidades de hacer esto bien? A mí me gustó mucho la sazón de Ivana. Sí. Me sorprendió. Yo pensé que iba a estar quemado y de hecho reconocí como un tufito de caramelización al fondo. Creo que la leche y la hierbabuena ayudaron a taparlo y si los otros rivales hubieran estado con la textura correcta, de repente no habría ganado, pero ella sabe resolver, ¿no? Bueno, y entre Iaco, Cielo, ¿cómo la ven? Tengo mis dudas. Cielo... Ya no sé ya. Hemos generado dudas, amiga Cielo. Ya como no está contento con nosotros. Cielo dice que nunca ha comido cuy y que lo ha visto, su padre comía cuy y que está... O sea, entiende de qué va, no le impacta tampoco cocinarlo y Yaco se está desorientando últimamente. O sea, de haber estado en un ascenso así muy claro, ha llegado como a una meseta y a veces baja un poco y otra vez a la meseta. Ha perdido ese impulso que tenía en algún momento. No sé qué me está pasando en la cocina. Creo que la frustración me está jugando en contra. Veremos cómo nos sorprenden y veremos quién se va porque me da la sensación de que en este punto no está nada claro. Nunca le he cortado las uñas a un cuy, pero aquí me ven de verdad que es la primera vez que lo hago. Sin embargo, todo bien. Yo veo a mis amiguitos que se espantan cuando ven las uñas. Muchachos, ¿qué pasa? Tranquilidad. Dejen el asco fuera de esta competencia. Sáquenlo, sáquenlo. Ivana y Turbe, aquí están tus habitas listas, peladitas. Gracias. Del 1 al 10, ¿qué tanto problema te causa pelarabas? Oh, no lo odio. En serio, lo odias. De verdad. Pocas cosas odias más en esta vida que pelarabas. Que pelarabas. Exacto. Escúchame, ¿tienes problemas con el cuy o no? No. No, realmente no te genera problemas. No. No. Es la primera vez que lo hago, sí. Esperemos que nos resulte ese ser. Bien, bien. Un este... Tú tienes sangre fría, Ivana. Realmente ninguna proteína te ha generado ningún problema, tía. Yo creo que cuando una es mamá... Entraste mentalizada en esta competencia. Una es mamá y ya se vuelve cero a quinta. ¿En serio? Claro. En serio. ¿A qué crees que se le va? Ya no le tengo miedo ni a las arañas, ya nada. Porque olvídate. Entonces es como que si no estoy yo para resolverlo, ¿quién? Claro. Mi esposo, pero ya ahorita no está. Claro. Entonces tienes que resolver tú. ¿Qué es la cosa más rara que has tenido que resolver o qué es la cosa más, cómo decirlo, que te podría generar mayor reparo que has tenido que resolver en tu casa? Ah, no me ha pasado de todo. Se me ha quemado la comida. Ah, ya bueno. No, pues. Pero eso es lo normal. Pues háblame de tarántulas, serpientes. Ah, ya. Problema. Bueno, tengo que matar mil arañas. Ah, ya. Mil animalitos así, este... Que a muchas personas les dan miedo, pero de verdad que yo no, desde siempre. Ya no, ya no. Mi abuelita es de la Sierra. Ajá. Sí. Bien, bien, bien. Un pueblito que se llama Cajatambo. Cajatambo, miren, ¿por dónde queda Cajatambo? Sí, así es. Ahí comí mi primer cuy. ¿En dónde, en dónde? En Cajatambo. ¿Pero dónde queda Cajatambo? Por Huacho. Ah, mira. Sí. Más o menos como carretera Tarno también. Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias por... Ahí no le corté la uña. Me ha salpicado una uña, creo. Disculpame. Bueno, Ivana, te dejo. Buena suerte, ¿ah? Buen trabajo el que estás haciendo. Muchas gracias. Vamos ahí, vamos. Miren qué diferencia, ¿no? Bueno, Ivana agarra cuchillo para cortarle las uñas al cuy, mientras Yaco agarra una tijerita. No sé cuál está bien y cuál está mal, pero me parece gracioso el contraste. ¿Cómo te cortas las uñas, con cuchillo o con tijera? Con tijera. Ella le está cortando las uñas solamente. No. No. ¿Hará alguna diferencia cortar? Mejor volarse el dedo también, ¿no? O sea, no sé si a alguno de los chefs le gustan los dedos o no. Ya no es tanto mi culpa. Pucha, justo, justo habían hablado que les encanta ver los dedos. Pero no creo que los señores del jurado se coman los deditos del cuy, ¿no? Mejor ya le sacamos todo para que quede así nomás, puñito. Oye, Yaco, el jurado ha dicho que te ven un poco desorientado, cosa que yo no te veo, ¿ah? Pero ellos han dicho, oye, últimamente Yaco, sobre todo Yaco, ha dicho, pucha, que iba así, creciendo, y ahora parece que va más para abajo. ¿A qué crees que se deba eso? A que la vida es así, amigo. La vida es así, eso. Qué bonito eso que has dicho. Exactamente, hermano. La vida tiene momentos, hermano. La gente cree que uno tiene que estar arriba siempre. Sí. Y a mí me pasa, y a mí me pasa también. No estás arriba y la gente dice, a ver, ¿está mal? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, yo estoy todo bien, estoy feliz en la vida personal. Hay platos que salen mejor, platos que salen peor. Exacto. Y ya está. Ya está, esa sí es sencilla. Hay días que te alcanza más el tiempo, hay otros días que te alcanza menos y ya está, hermano. ¿Qué lección sacas de esto? ¿Qué le dices a la gente? Que respeten sus procesos. Bien. Así es. Eso me gusta, eso es importante, ¿eh? Respeta tus procesos. Bien, bien, papá. Bien. Señorita estás así, estás así, hermano. Respeta tus procesos. Sí, amigo Peláez, son momentos. A veces estás bien, a veces estás mal. Lo que tienes que hacer es respetar tu proceso y seguir adelante. Adelante.